En este vídeo te voy a contar cuáles son las cuatro salidas psicológicas a la crisis que estamos viviendo, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. De hecho, mezclaré datos que provienen de la política con datos que provienen de la salud, de investigaciones sobre la salud, y datos que vienen de la economía. Y haré un mix para detallarte cuáles son esos cuatro patrones de comportamientos y tú podrás identificarte en uno de ellos. Y también quédate hasta el final, sí, hasta el final, porque te diré qué es lo que puedes hacer para evitar el peor de todos. Venga, vamos a iniciar con el vídeo. ¡Vamos! Desde el punto de vista sanitario nos enfrentamos a lo que en España se considera la sexta ola de la pandemia con la variante Omicron, que parece una marca de microondas, de hornos o de frigorífico. Bien, pero parece ser que la letra que en el abecedario sucede a la delta, que era la variante anterior del abecedario griego, parece ser que se está utilizando el abecedario griego para nombrar a las distintas variantes. Y todo apunta a que tendremos muchas más. Esta es la situación que tenemos. No es lo mismo, por ejemplo, en Italia dicen que es la cuarta ola, en Alemania... En fin, los números de olas no están tan claros según los países. Pero esto, que duda cabe, de que están mermando las capacidades intelectuales, la cordura y la claridad mental con las que las personas están tomando decisiones. Estamos viendo situaciones realmente asombrosas, donde la población, ya llevamos casi dos años de pandemia, está bastante quemada, con un burnout, con un degrado mental y emocional importante, porque no dejamos de estar viviendo esta situación como si fuera un, venga, vamos a esperar, ¿cuándo termina? ¿cuándo termina? ¿cuándo termina? Pero al final tenemos dos años, dos cursos escolares que mis hijos están yendo con mascarilla al cole y que no pueden llevar carritos. Se tienen que llevar los libros de cualquier manera y ya los libros empiezan a pesar. No podemos seguir con medidas tan tibias. Pero aún así, las estamos recibiendo con un espíritu bastante manso y pasivo, lo cual es preocupante. Esto es lo que tenemos a nivel sanitario. ¿Qué es del nivel económico? Bueno, que duda cabe de que España está creciendo. Está creciendo menos del 5%, eso es cierto, y esto no se puede considerar una reactivación económica, tal como dice el canal VisualPolitik en uno de sus últimos vídeos, en una de sus últimas entregas. Y son varios también los especialistas que dicen que esta no es una recuperación económica, es un simple rebote y que además estamos siendo dopados. No lo estamos viendo porque estamos siendo dopados por la anestesia de los fondos europeos que hacen que, bueno, de alguna manera las empresas puedan sobrevivir. Pero lo que estamos haciendo básicamente es aplazar, aplazar la crisis a cuando esos fondos se terminarán. Posiblemente no está muy bien aclarado si se hará un buen uso de ellos, por lo que he estado viendo, parte de ello irá a la actualización de los espacios de ciertos edificios públicos y de los edificios donde se albergan los sindicatos, lo cual es bastante singular. Si esto puede representar una reactivación, un fondo para la reactivación económica, no deja de ser algo singular. Mientras tanto, hay gente protestando en la calle, pidiendo que se le aumente el sueldo al ritmo con el que crece la inflación, que estamos en un porcentaje interanual, en el de noviembre, que acaba de aclararse, es del 5,6%, si no me equivoco. Y claro, los empleados, incluso los empleados del Banco Central Europeo, están pidiendo que se les suba el sueldo para hacer frente a este incremento. Lo cual nos lleva a una situación económica que puede ser una espiral de incremento progresivo de sueldo a nivel indefinido, de sueldo, perdón, de precios a nivel indefinido. Por un lado, recibimos dinero casi gratuito de parte de Europa, estamos siendo como drogados, dopados, no estamos viendo realmente cuál es la crisis, no lo gastamos bien, los precios suben, no lo invertimos bien, mejor dicho, los precios suben, los empleados piden que con arreglo a esos precios suban también su sueldo, entonces si sube su sueldo también, la capacidad de gasto y de inversión de las personas también incrementará y se seguirá consumiendo, y entonces los precios seguirán creciendo. Estamos en esta espiral que nos puede llevar peligrosamente a un alza progresiva de los precios durante los próximos meses si las autoridades bancarias, Banco Central Europeo, no toma decisiones subiendo los tipos de interés, y no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero desde luego, la parte económica es cuanto menos singular también. Y finalmente, entramos en la parte política, la parte política donde las administraciones han perdido el norte, han perdido el norte en el sentido de que están tomando decisiones unilateralmente acerca de lo que se debe de hacer para hacer frente al COVID y para hacer frente a esta situación económica, y nos vemos envuelto en una espiral de peligrosos acontecimientos en los que progresivamente estamos otorgando a los políticos la capacidad o la posibilidad de limitar cada vez más nuestras libertades. El pasaporte COVID no deja de ser un elemento que discrimina entre la población y hace que existan personas de primera y de segunda, cosa que no veíamos desde los años 30 del siglo pasado. Con el auge de los totalitarismos en Europa, tanto a nivel de nazismo, fascismo, como a nivel de comunismo. Parece ser que las administraciones y los políticos están volviendo a tratar de tomar un poder sobre la población y que la población, bueno, pasivamente está recibiendo, incluso aplaudiendo en algunas circunstancias. Hay algunos países un poquito más liberales que piden directamente a la población a través de referéndum, como ha sido Suiza, si quieren o no pasaporte COVID, y otros que directamente, incluso a nivel regional, sin siquiera pasar por un debate a nivel nacional, porque creo que debería ser más bien una cuestión que afecta a los derechos universales de movimiento de las personas, lo cual debería tratarse no tanto desde las administraciones locales, sino desde las administraciones centrales, se está tratando ahí de integrar una serie de normas que harán progresivamente que algunas personas tengan sus derechos básicos, fundamentales, como seres humanos, mermados y limitados. Y en este mix de política, situación sanitaria y economía, parece que tengamos que elegir de qué muerte queremos vivir. ¿Queremos perder salud? ¿Queremos perder dinero? ¿O queremos perder libertad? Esta es básicamente la conclusión a la que podemos llegar tras mezclar este tipo, toda esta información, y claro, visto desde este punto de vista, ¿cuál es el balance? Quiere decir, ¿cuáles son las salidas que se están viendo a nivel de población? ¿Cuáles son las salidas conductuales, las salidas psicológicas, mentales, que los ciudadanos estamos teniendo ante esa situación? Y yo he estado observando que hay cuatro, cuatro que te voy a comentar enseguida, pero antes quisiera poner tu atención en algunos mensajes, en algunos comentarios que he visto en uno de los últimos vídeos colgado por los amigos de VisualPolitik, que son comentarios de personas que son sintomáticos de la situación en la que estamos viviendo. Básicamente lo que hice fue ir a los diez comentarios más valorados del vídeo VisualPolitik y saqué tres, tres que son sintomáticos de esta situación que estamos viviendo. Te los voy a leer. Uno dice, tengo 46 años, soy soldador y llevo trabajando ininterrumpidamente desde los 20. Mi trabajo es muy duro. Si alguien se cree que se puede trabajar en esas condiciones hasta los 70 años, está equivocado. Si me jubilo con 65, tendré 45 años cotizados. ¿No es suficiente? ¿O tendré que morir en el trabajo? Típico caso en el que una persona siente, por un lado, la opresión acerca de su libertad, como el Estado está condicionando sus decisiones y le está obligando a tener que trabajar una serie de años con una duda importante acerca de lo que será su jubilación. Y luego pasamos a otro comentario. Soy español de 22 años, sin perspectiva de futuro. Estoy triste. Y luego tengo un comentario curioso que contestan los amigos de VisualPolitik a ese comentario y le dicen, pues, lo vas a estar más. Pero seráis cabrones. A ver, ¿cómo le contestáis eso a una persona que te dice, soy español sin perspectiva de futuro? Estoy triste. Quedaros en la conciencia de si esa persona posiblemente pueda seguir en vida a día de hoy. Ha pasado una semana de la que leí ese comentario. ¿Y sabe por qué te digo esto? Porque era precisamente a raíz de un tema, un episodio que me ha pasado a mí la semana pasada. Te lo voy a comentar enseguida. Pero paso al tercero. Al tercer comentario. Un paro joven alarmante. Envejecimiento poblacional. Bienvenido al día a día. Con 29 años, conseguir un trabajo que dure más de 6 meses se antoja imposible. ¿Voy a ponerme así a tener hijos? Esa es la perspectiva de los jóvenes en un país como España con un 40% de paro juvenil. El tercer país del mundo con la mayor tasa de paro juvenil del mundo. Tal como dicen también los amigos de VisualPolitik, en otro vídeo que te voy a dejar aquí en los comentarios. ¿Pero por qué te he puesto estos comentarios? ¿Qué tienen en común todos estos comentarios? ¿Te lo has planteado? Yo sí que lo sé. Lo que tienen en común es que se parecen mucho al comentario de un vecino mío de casa, que en su muro de Facebook el pasado viernes escribió algo parecido. Acerca de la edad que tenía, de sus perspectivas, de la situación a su alrededor. Y es curioso porque cuatro días después de haber puesto ese comentario, lo encontraron fallecido. Con evidentes señales de haberse suicidado. Curioso esto, ¿vale? Claro, curioso porque además hablo de señales y sospechas de haberse suicidado porque el suicidio sigue siendo un tabú. No tenemos información suficiente acerca de los suicidios que siguen siendo una de las causas principales de muerte en España. Mucho más que la violencia de género. No recuerdo ahora mismo si han superado los accidentes viales, pero suicidios y accidentes viales estaban ahí luchando en la primera posición como primera causa de muerte en la población española. Y claro, es sintomático, ¿no? Es sintomático que temas como el suicidio no se traten cuando cuestiones como la violencia de género o doméstica o la violencia en general, yo creo que más bien deberíamos hablar de violencia en general. Con esto no quiero decir que todos los mensajes que he comentado antes al vídeo de VisualPolitik deriven en un suicidio también, ¿no? Pero desde luego es sintomático. Y como psicólogo que en su doctorado estudió claramente el suicidio y las dinámicas mentales del suicidio, te puedo garantizar que es difícil que una persona se suicide sin estar triste, sin estar con desesperanza y sin perspectiva de futuro. Entonces, claro, aquí inician a mezclarse una serie de elementos que pueden incrementar al alza la incidencia de suicidios en los próximos meses. Es cierto, puede que tú tengas tanta cordura mental que esto a ti no te pasará, pero nada va a evitar o va a poder evitar que a lo mejor tengas un vecino, como ha sido mi caso, un familiar, una persona llegada, que sin embargo no tenga esa cordura mental y elija entonces el suicidio como salida a esta situación. Pero claro, tampoco te digo que esa es la única salida. Hay otras salidas que estamos viendo y las estamos viendo, que son las protestas. Hemos visto los trabajadores de la industria en Cádiz protestando en la calle, ¿no? Entonces, claro, ves que tenemos una serie de respuestas ante situaciones tan complejas como la actual, donde se está mermando la libertad, donde la situación sanitaria está siendo difícil, la parte económica con mucha incertidumbre acerca del futuro y las personas están reaccionando o respondiendo de una manera diferente, ¿no? Entonces, quería poner tu atención en esto, ¿no? En que una salida posible, efectivamente, que veremos, estoy convencido, en los próximos meses, tendrá que ver con un incremento, lamentablemente, de las tasas de suicidio, porque siempre ha sido así en las crisis económicas. Y después te daré datos. Y aquí es a dónde vamos. Vamos a analizar las cuatro salidas conductuales, las cuatro salidas psicológicas de las personas a esta situación. Lo que yo llamo las cuatro V. Sí, cuatro V, porque cada salida mental, cada respuesta conductual, tiene un nombre, una etiqueta, que inicia con la letra V. Vamos a iniciar. ¿Quieres saber cuál es la primera? V de valientes o vencedores. Serán aquellas personas que utilizarán esta situación para construir algo, para crear algo nuevo, algo disruptivo, que permitirá salir de esta situación, generará valor para ellos, primero para los demás, y después para ellos. Permitirán a esta sociedad seguir avanzando, como siempre ha sido en la historia de la humanidad. Luego tenemos otra V, la V de violentos. Serán aquellos que tendrán una respuesta, o mejor dicho, en este caso, una reacción violenta. Disturbios, los hemos visto en Holanda, los hemos visto en Austria, en algunos casos también en Italia, los hemos visto ahora en España también, ¿vale? Son los violentos, las personas que destruyen, las personas que se rebelan a esta situación, y lo que eligen es la vía destructiva de lo ajeno. Importante, destructiva de lo ajeno, porque hay otra vía destructiva, que es la tercera V. La V de víctima, que son aquellas que, no sintiendo esa capacidad de reaccionar violentemente contra lo ajeno, para manifestar su contrariedad, se cerrarán en sí mismas, y decidirán autodestruirse a sí mismas. Serán las víctimas, serán aquella persona que se apartarán poco a poco, serán aquellas personas que elegirán la autolesión, o incluso el suicidio, como solución a esta situación. Y finalmente tenemos la cuarta, la cuarta salida conductual, será la más numerosa, serán la gran mayoría de las personas que se instalarán en esa V, la V de vagos. Sí, serán aquellas personas que no harán nada, simplemente dirán yo lo que diga la mayoría. Y esto es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso, sobre todo cuando discursos antiliberales o liberticidas, como los de instaurar un apartheid sanitario, o ir a los restaurantes a comprobar, cada persona si tiene un documento y haciéndole la foto donde queda registrado en aquel día donde estabas y con quienes estabas, dirán, bueno, ¿por qué no? Es para la salud de todos, es para nuestra seguridad. Dicho esto, ¿cuáles serán las Vs que prevalecerán según cada país y concretamente en España? No tengo la menor duda, la V que más prevalecerá será la V de los vagos. Y después probablemente sea la V de las víctimas. Sí, es cierto que podríamos experimentar ahora una primera fase de respuestas violentas, pero realmente aquella persona que utilizarán la salida del esfuerzo y de la construcción, los valientes serán en minoría, será aquella persona que incluso también se enriquecerán gracias a la crisis. Pero la gran mayoría serán vagos o víctimas, no me cabe la menor duda. Porque incluso los violentos, con poco que pase el tiempo y esa fuerza vaya decayendo, se acabarán convirtiendo en vagos o en víctimas. Esto nos pasa a todos. No es lo mismo, imagina un partido de fútbol, cómo inicia a jugarse entre los dos equipos y cómo poco a poco, normalmente suele ganar aquel que es capaz de mantener la voluntad de la lucha, de la competición hasta el final. Y aquellos que mentalmente son más débiles acaban pues perdiendo, ¿no? Pero esto pasó en Cuba, pasó en Venezuela. Al final la gente se acostumbra a ello. Es fácil, porque entramos en el síndrome de la rana en la olla. Sabes muy bien lo que le pasa a una rana en la olla, ¿verdad? Le pasa que, bueno, tú la metes en una olla con agua fría o incluso tibia, la rana está ahí muy cómoda, pero si esa olla la pones a calentar poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, la rana no se da cuenta de lo que está pasando. Y el calor va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que la rana se relaja por ese calor y queda atrapada allí hasta hervir. Y eso está pasando también a nuestra mente, a nuestro coco, a nuestra lucidez mental. Con el tiempo estamos hirviendo, se están hirviendo los principios básicos de los derechos humanos. Los principios básicos incluso que han fundamentado la construcción de una Europa unida. Y aquí está nuestra gran labor de psicólogos para poner la atención de las personas en esto. Y volver a la historia, volver a la hemeroteca y buscar a otro gran psicólogo y psiquiatra judío, Viktor Frankl, que cuenta precisamente esa dinámica mental como se instauró en los judíos que fueron internados en los campos de concentración. Él, concretamente, en el libro El hombre, en el libro titulado El hombre en busca de sentido, cuenta como poco a poco los judíos que estaban en los campos de concentración se iban amoldando a esa situación, se iban adaptando a esa situación, incluso llegando a colaborar con sus propios carceleros. ¿Bien? Y Viktor Frankl cuenta precisamente en ese libro que había un síntoma importante que le hacía pensar que las personas ya habían perdido el norte y que su camino iba hacia la autodestrucción. ¿Vale? Y era cuando llegaban a limosnar desde su situación un cigarro a los guardias nazis. Le pedían un cigarro. Le pedían un cigarro cuando no tenían para comer, cuando no tenían para beber, cuando estaban con frío y podrían pedir mantas, podían pedir comer, podían pedir beber, pero no, pedían un cigarro. ¿Por qué sucedía esto? Viktor Frankl lo analizó como psicólogo y psiquiatra que fue brillante y se dio cuenta de que esa es una característica del ser humano, que llega un momento en el que la mente necesita evadirse de una situación de miseria y ya no piensa en lo que le es necesario, sino que inicia a pensar en qué es lo que le permite evadir de eso, que es lo que permite distanciarse mentalmente de tanto sufrimiento. Y en ese caso, el tabaco como única droga a disposición que tenían era aquello que le permitía evadirse en esos cinco minutos en el que fumaban ese cigarrillo y hacer que su mente se distanciara un poquito de esa lamentable situación de sufrimiento y dejara de pensar tanto en el daño, en el malestar, en la comida. Mientras estás presa de las sensaciones de estar fumando un cigarro, tus preocupaciones y tus pensamientos acerca del dolor desaparecen. Y ese gran poder evasivo que tienen alguna sustancia, que tienen incluso hoy en día Netflix, redes sociales, TikTok, Instagram, todo aquello que podamos hacer, el alcohol, por supuesto, salir de fiesta. Es normal que muchas personas entonces en una situación como esta, en lugar de luchar por su propia libertad, lo primero que hacen es pensar en dónde van a salir y qué fiestas se van a montar el fin de semana. Pero claro, eso no deja de ser un lanzarse la pelota adelante para encontrarse con el problema en un futuro, hacerse un autopase adelante. cuando ya la situación económica mermará, cuando ya las libertades estarán coartadas o coaccionadas, entonces tomarán conciencia, tal vez. Y ahí, sus recursos para revertir esa situación serán muy limitados, escasos o nulos. Y hay datos que demuestran esto, datos que han sido publicados hace tiempo por El Mundo que refería acerca de un artículo publicado en la revista British Journal que recolectaba el número o la cifra concretamente de personas en Norteamérica y en Europa que se quitó la vida entre 2008 y 2010 en los años importantes de la crisis, como consecuencia de los recortes. Y la cuantificó en 10.000 personas. 10.000 personas que entre 2008 y 2010 se quitaron la vida como efecto de la crisis económica anteriores. 10.000 personas que se quitaron la vida como efecto de la crisis económica del 2008-2010. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud junto con la Universidad de Oxford registraron que en los primeros años 2000 las tendencias de suicidio iban a la baja y esta tendencia se revirtió aumentando un 6,5% en 2009. ¿Vale? En 2009. Y ha permanecido aumentando hasta el 2011. Fíjate cómo desde distintas fuentes se enmarca un incremento de la tendencia de suicidios coincidiendo con una crisis económica. Si vamos a analizar crisis anteriores te puedo decir y voy a leer aquí en mi pantalla que la crisis de 2029 en Estados Unidos cuadruplicó la tasa de suicidios que fue de un 17,4% por 100.000 habitantes. 17 personas cada 100.000 habitantes se quitaron la vida en el gran crack del 1929. Finalizada la Segunda Guerra Mundial las tasas de suicidios según cuentan las estadísticas fueron bajando hasta tener un ligero repunte cuando durante la crisis energética la crisis económica de los años 70. Curioso. Fíjate cómo la tendencia de los suicidios suelen ir en paralelo con el incremento con los periodos mejor dicho de crisis económica. Es curioso porque esto no afecta sólo a los pobres sino incluso muchas veces los pobres ya están acostumbrados a vivir en situaciones desesperadas y saben cómo mantenerse ahí. Normalmente también esto suele suceder en personas que pierden fortunas y que su vida acaba siendo sacudida fuertemente en sus hábitos y en sus formas de tomar decisiones y elegir qué hacer cada día precisamente porque pierden toda una serie de condiciones. Según otro estudio que divulgó el mundo en una noticia también recientemente son tres las principales causas vitales que pueden llevar a una persona a quitarse la vida. Uno, la pérdida de trabajo de hecho la tasa de suicidios entre las personas que están en desempleo es 2,5 veces mayor respecto a las poblaciones que están en actividad que están trabajando. Dos, el endeudamiento es decir tener una serie de deudas que estrangulan la capacidad de salir adelante de una situación de una manera ágil por parte de las personas y tres la ejecución de hipotecas y desahucios fíjate como son cuestiones que están asociadas precisamente a como uno lleva su vida como su entorno va cambiando repentinamente y tiene que adaptarse a circunstancias que no tenías pensado y son muchas veces incluso repentina. La Organización Mundial de la Salud invita también a los gobiernos a mitigar el impacto de la crisis económica utilizando amortiguadores precisamente para prevenir el incremento de suicidios que incluso la Organización Mundial de la Salud está pidiendo a los gobiernos que pongan medios para prevenir esta situación. Pero ojo recuerda que te dije quédate hasta el final porque te iba a decir qué es lo que puedes hacer para prevenir la peor o la más peligrosa de las circunstancias de las salidas conductuales a la crisis que desde luego es la autodestructiva la más peligrosa para uno mismo que si eres una persona que no tienes muchas relaciones sociales tienes un empleo precario inestable cargas económicas responsabilidades familiares y cargas familiares tienes una hipoteca estás endeudado o endeudada pluriendeudado no dispones de apoyo económico familiar de hermanos y siquiera de respaldos patrimoniales con los que poderte defender en un determinado momento de dificultad económica y además tienes una personalidad algo introvertida te cuesta hablar con otras personas de las cosas que te preocupan y además vives en una cultura moralmente muy cerrada donde se tiene mucha vergüenza para hablar de ciertas cosas he de decirte que estás a riesgo ¿vale? y que tienes que tomar decisiones ahora para mejorar tu situación y prevenir que te encuentres en una situación mental de desesperanza hay una relación directa entre la desesperanza y los intentos de suicidio ¿qué es lo que podemos hacer? te voy a dar no uno sino dos consejos para afrontar esta situación primero no pares de hacer planes de futuro planes de temporada en temporada no futuro a largo plazo es decir de esta estación a la próxima estación ve con las estaciones del año ¿vale? y si estás en invierno trata de pensar qué es lo que te gustaría hacer en primavera trata de hacer planes que tú puedas realizar esos planes tienen que estar ajustados a tus posibilidades pero trata de buscar algo algún proyecto alguna cosa que invierta tu mente que permita que tu mente invierte en un plan de futuro aunque sea un futuro a corto plazo no te vaya un futuro a largo plazo porque te vas a desesperar debido a la incertidumbre pero un futuro a más corto plazo sí que lo puedes planificar y segundo consejo no estés solo o sola no pases mucho tiempo solo o sola dándole vuelta a las cosas trata de verte con las personas verse con las personas no se requiere dinero prácticamente no necesita tener que irte a comer con las personas pero trata de darte paseos dialogar estar en compañía de los otros porque es la mejor terapia es la mejor prevención a cualquier pensamiento que se vaya enquistando y que por no contrastarlo con otra persona se va haciendo cada vez más grande más grande más grande en tu mente hasta nublarla hasta hacerte perder la capacidad de diferenciar incluso lo que es real y evidente de lo que es tu propia construcción de la realidad en base a tu visión que puede ser más o menos pesimista u optimista según los casos ¿vale? Entonces importante importante estos dos consejos no pare de hacer planes de futuro pero no a largo plazo sino a muy cortito plazo y segundo habla de esos planes y hazlo incluso con otras personas pero habla con otra persona está en compañía tienes que estar en compañía de otras personas pasar tiempo con otras personas si te ves que estás pasando horas y horas y días y días solo en soledad pues esto esto es un peligro ¿vale? te lo tengo que decir la soledad en sí misma puede convertirse en una enfermedad así te invito si no a estar compartiendo este vídeo con otras personas como razón para iniciar debates a suscribirte a mi canal y comentar también eso es bueno porque podemos dialogar y puedes dialogar con otras personas y si te puedes ver también a nivel físico mejor y otra cosa dale a la campanita para saber cuando sale otro vídeo mi nombre es Roberto soy psicólogo estás en psicología trabajo y bienestar nos vemos en el próximo vídeo mua chau 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 Gracias por ver el video.